¿Se imagina usted encontrar una bolsa de super con mucho dinero? Bueno, fue el caso de Miguel Morales de 25 años. Trabaja como mesero en un bar de Buenos Aires, capital de Argentina, donde hace unos días le ocurrió algo que lo volvió famoso. Un policía que acude a desayunar de vez en cuando al bar, dejó olvidada una bolsa de super que contenía más de 167 mil pesos mexicanos. ¿Devolver el dinero o quedárselo? Fue una pregunta que el mesero afirma nunca haberse hecho, pues tan pronto como encontró la bolsa, decidió hacer lo correcto. El mesero dijo que alrededor de una hora después de haberse marchado, el policía estaba de regreso en el bar preguntando por la bolsa olvidada. El mesero dijo que tras recibir de vuelta su dinero, el cliente le contó la desesperación que vivió al pensar que había perdido la fuerte cantidad de dinero. Pero Miguel Morales dijo que nunca hay que quedarse con lo ajeno. ¿Usted, qué hubiera hecho? Soy Ana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!